Frente a las diferentes acciones que se registraron durante el primer día de paro armado nacional en el departamento norte de Santander, la Fuerza Pública realizó un consejo de seguridad en la ciudad de Cúcuta, donde a través del puesto de mando unificado, se entrega un balance de los hechos que fueron controlados y de las medidas que se tomarán. Fueron neutralizadas diferentes intenciones con artefactos explosivos acá en Cúcuta y la intención de bloqueo en diferentes corredores de movilidad en el departamento. El Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y todas las instituciones tenemos desplegadas nuestras capacidades e incrementando las operaciones ofensivas para contrarrestar y proteger al pueblo colombiano. El pueblo norte santandereano debe confiar en la institucionalidad y en sus fuerzas públicas que estamos las 24 horas desplegados a lo largo y ancho del territorio para protegerlos a ustedes y garantizarles todos sus derechos fundamentales. Las autoridades manifestaron que en medio de la situación no se han registrado hechos que lamentar, por lo que invitaron a la ciudadanía a denunciar todas las acciones y la presencia de actores armados en los territorios para que así se eviten lamentables sucesos. Gracias. 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 Gracias.